Buenas noches amigos desde la zona montañosa de Yauco. Se están portando bien, se están quedando en sus casas. Se están portando bien, yo espero que sí. Vamos a compartir un gatito y a fregar una trastera que tengo aquí, ¿verdad? Señor jateado, vamos juntos un gatito. Vamos a ver, vamos a ver quién anda por aquí, mis amigos. Mis amigos. Vamos a ver el paño de fregar, vamos a ver el paño de fregar. Ah, no, no. Alguien ha visto mi paño de fregar. ¿A ustedes no les pasa que se les pierden los paños de fregar? La verdad del caso es que está camarón. ¿Encuentro los paños? Ah, aquí está el paño de fregar y esto es un blooper. Vamos a ver. Eh, Puchi y Carmen están por ahí, ¿cómo están? Están cuidando, ¿verdad? Acuérdense que se queden en casa porque una persona contagiada contagia 10. Tengo una persona que me escribió en uno de los titulares y me dice que ella no sale para ningún sitio porque es alto riesgo y la hija que solo le sale a pagar billes tiene una fiebre bien alta. Esperemos que no sea coronavirus. Es la única hija que tiene y ella no sale porque es alto riesgo. Estuve hablando con mi amiga en Manhattan. Allá mi amiga, ahí está sonando, sonando como una alerta. Estuve hablando con mi amiga Winda Martínez en Manhattan y está bien guardadita también. Que Winda no esté, Minerva, Minerva. No salgan, no salgan, no salgan, no salgan, ni que se iban a nadie en las casas, ¿verdad? Carlos López, saludos. En estos momentos, pues no es que uno, no es que uno se entropie ni nada, que no se puede, no se puede, no se puede. Porque una persona, te crees, ayer estaban diciendo, ah, ese no me infecta porque ese es mi amigo. Allí está, ahí está el kit. Ahí está el kit, como decía mi madre. Si no cae el piso. Ahí está el kit. Ese no se enferma, ese no está enfermo porque este es amigo mío. Este está guardando cuarentena, me lo dijo, para que no dejes entrar a la casa, te dice que está en cuarentena, que no esté nada. Ah, y ahí es que viene el otro y se enferma y tenemos la cadena. Bendito sea Dios, Miri Cruz. Olga, holguita, Dios te bendiga. Olga, no salgas, Olga. Allá en Cleveland, Ohio. No salgas, mamá, no. Para nada. Vamos a portarnos bien. También, hoy, pude ver, una muchacha me dijo que salga a la calle un momentito, pero no se bajó del carro. No se bajó del carro, para nada. Simplemente, va a dar una vuelta porque estaba aburrida sin bajarse de su carro. Y dice que estaba en las calles de Puerto Rico por montones. No estamos haciendo caso y nos vamos, mientras más salgamos, más nos vamos a atrasar. Murió un muchacho hoy de cuarenta años que achaba pesas, que estaba saludable, que no tenía condiciones. No se crean, no se vayan a creer que no les pasa nada, que esta pandemia, este virus anda por allí, para todo el mundo. Y el que está y el que esté y no lo sepa enfermo, puede que haya una persona que esté enfermo y no lo sepa también. Tenga alguna condición y no lo sepa. Así es que, por el bien de todos y por el de ustedes. Acuérdense de los alimentos, hay que todos pasarles una toallita. Si son carnes, mira, tíralas al fregadero y le gusta ver al plástico, eso no se daña, eso tiene plástico. Desinfecte todo al llegar del supermercado. Yo estoy en este hoyo y no, no visitas, no visitas hasta que no pase la pandemia. Porque pueden enfermarse ustedes o pueden enfermarme yo y los nenes, ¿verdad? Estamos evitando, si en 15 días, que se supone que esto vaya parando por no hacer caso, se pone la cosa peor, nos vamos a tener que quedar 24 días en las casas y no salir ni a buscar comprar. Así es que, quinta lo que tiene en las casas, no cojas el compra otra vez. Y esos cheques que están esperando, no se vayan de shopping cuando llegue, no se vayan de shopping. Señores, no se vayan de shopping porque vamos, nos vamos a fastidiar. Y una persona infecta a 10, a 10 infectan a 10. Así es que, yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Se me fundió la neverita de la nevera, que están por la cama, se me fundió la vez. Bancel y Rodrigo Hernández, ¿qué haces, Bamba? Quiero empanadillas, no te guíes, quisiste empanadillas. Así es que hay personas que se quedan 24-7 en sus casas, que hicieron la compra, fincan lo que tienen. Pero también hay personas que son muchos en la casa, otros trabajan. Pero entonces, déjense de estar tocando todo y pegándose las manos de la cara, bendito. Aunque no hay manera, ese virus anda por ahí, jazando con todo, ¿verdad? Y a veces, pues, no tenemos. Que mucha agua boto, ya sé, que mucha agua boto, me encanta, me encanta botar agua fregando. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahora voy a ir para otro fregadero a botar más. Porque, acuérdense que tengo dos. Limpio la estufa allá, frego allá. ¿Qué quieres, sorullo? Bancelino diga, no visita. No visitas, no visitas, no visitas, no visitas. Así es que no sorullo por ahora, porque no visita. No visitas, no sorullo. ¿Entiendes? No visitas, no sorullo. Así es que seguimos fregando por aquí. Seguimos, seguimos, seguimos. Y voy a hacer, ya mismo, un chorrito de café. ¿Con qué me subo el café? ¿Con qué me subo el café esta hora? Vamos a ver. Yo me he comido un pacalado frito, pero es que es muy tarde para eso, ¿no? Es muy tarde para hacer pacalado. ¿Cómo es pacaladito, no? ¿Cómo es pacaladito, Dios? Toma, tome mucho jugo de China. No compré una chinita por ahí, lamento que se me están acabando. Bueno, señoras y señores, acuérdense que esto, que la gente diga que no, son las señales del fin. Presentaron unas gráficas hasta donde el ambiente se ha curado. Porque nosotros somos los que ensuciamos el ambiente. Somos los que lo contaminamos. Nosotros los seres humanos somos los que contaminamos el ambiente. Y se ve bastante bien, ¿verdad? Bueno, es un chorrito de café, mi gente. Por ahí está. Betsy Ferrer, saludos vecina. Yamaha Caraballo. Yamaha Caraballo. ¿De qué años pisa en Guánica? Ay, Dios mío. ¿Cuánto extraño esas macitas? Extraño. Elien Cruz, la administradora. Mis pasteras, mi comida y mi fogón. Persida Cruz. Lourdes de Ríos. Saludos a Betsy, sí. Saludos, saludos. Vamos a hacer un cafecito, ¿verdad? Ah, les voy a enseñar donde duermen las gallinas, que los otros días no se las enseñé, para. Les voy a enseñar donde están durmiendo las gallinas. Por eso el chupacabras aquel día no las cogió. Chupacabras no trepapar, ¿os parece? Pobre eso. Jesse Rivera, saludos. Vamos a ver si no se me va el internet. Mira dónde está Terremoto. Ahí está Terremoto. Y las otras así. Ahí hay más, sí. Ahí está Terremoto, acostadito, ¿verdad? Ese es el sitio de él. Anahuilda Tardí, saludos. La gente dice que si no me da miedo con la ventana abierta, ¿no, hombre, no? Aquí vivimos siete personas, para las personas que no saben. En esta casa vivimos siete personas. A los demás a ninguno le gusta salir en cinta, más que a Gabriel y Jiven Koch. A Gabriel y Jiven Koch. Pero vivimos siete personas. Yo nunca estoy sola aquí. Y estamos bien preparaditos, ¿verdad? Si llegan a hacer una maldad, pues estamos bien preparaditos. Así es que estamos en la zona montañosa, pero estamos hasta lluvos preparados de comida y de todo. José L. José, buenas noches, José. Ay, yo no veo. Yolanda Pérez, Elizabeth Ortiz, desde el abuelo. Chinés. Saludos, saludos. Yo me comería unos bacaladitos, pero no lo voy a hacer, por no pasar trabajo. No lo voy a hacer, por no pasar trabajo. Pero acuérdense, no se les olvide. Ay, ¿a ustedes no les pasa? Están en una tienda y según me dicen, porque yo no he vuelto a salir. Después de no haber el coronavirus, yo no he vuelto a salir. Me dice mucha gente que cuando están en la tienda, es cuando más le pica la cara para jacársela. Hay que chacarse, ¿verdad que sí? Están en la tienda y ahí es que le pica la cara. No hombre, no. Entonces, como sabes que no te la puedes jacar, porque entonces esas personas no usen máscara, mantengan distancia, porque empiezan a hacerse así en la máscara, y si la tenían en la mano y el guante, ahí se llevaron el virus, ¿verdad? Es mejor si no tienes nada, aunque a una edad, por hacer así, ay, no, no, yo mejor no salgo. Yo mando a buscar lo que sea. Yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí con Gabriel y el hermanito, los muchachos. Pero el que se quiera salvar de esta epidemia, Dios le está diciendo, como dice el texto bíblico, recuérdese en su casa, ¿verdad? Y acuérdese, el consejito del café, no le echen el café a la cafetera, después que le echen el agua, lo echan aquí, y baja y lo recibe. Así es que un chojito de café hasta ahora no viene mal. Me preguntaron que por qué los gandores no me quedan negros, y le expliqué muchas veces a las personas que no me quedan negros porque se les bota un poco de agua. ¿Qué dice allí Lilian García? ¿Qué dice? ¿Qué cambié de lugar? Nena, no cambié de lugar nada, esos son los gabinetes, lo que pasa es que tú no los has visto. Mira. No cambié nada. Will... Willa Martínez. ¡Winda! ¡Winda, mi gran amiga y guardaespaldas en Nueva York, te voy a regañar! Supe que estabas en Manhattan. Manda a alguien, Willa, no salga. En Manhattan está el epicentro del coronavirus, Willa. ¡No! Llamé a tu hermana también, no las quiero en la calle ninguna. Lilian García. Lluvian. ¿Entiendes? Ese es el gabinete, lo que pasa es que no lo habías visto. Vamos a botar esto al fregadero de allá y lo ponemos en la estufa. Acuérdense siempre que esto es un truco que es más viejo que el frío, pero siempre hay quien no lo sabe, usted para ablandar la soya, le echa un chispito de agua con líquido de fregar. Prende la estufa y a los dos minutos está William Ibelis Quiñones. Wilma Ibelis. Ay, no veo. Y ya está. Así que no lo voy a poner a ablandar, pero lo voy a botar por acá porque tapo el fregadero nuevo. Lo tapo, lo tapo. Lo tapo. Vamos a ver. Aquí está, a ver, se le echa un poco de líquido de fregar y ya está. Y el lighter de la estufa se dañó. Acuérdense, no le pase la infección a los alimentos. Yo mandé a buscar una compra a cierto supermercado, me la traen el lunes, pues yo me pongo guantes y las recibo. ¿Qué pasa? Con esos mismos guantes las pongo aquí en el fregadero, pero entonces primero me lavo, después que esté la compra en el fregadero, la potería. Me lavo las manos con Bel, porque no voy a coger el germen que tienen los potes. No, abro la pluma, le tiro líquido de fregar, o si no, lo lleno un poco de agua, medio de agua y allí tiro los potes y el líquido de fregar le va a cortar cualquier germen que traiga. Si las cosas son plásticas, use toallitas de esas que tienen cloro, de esas toallitas que vienen, ¿verdad? O si no, lisor con ella. Vamos a mencionar la marca, todo el mundo lo está haciendo, lisor con ella. Si no, va a usar lo que es de inmediato. Yo tengo un cuarto aquí y dejo la bolsa allá tres días, antes de tres días él tiene que ir el virus. Carmen, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Síganme en Viña, la gran pastelera, 110 mil seguidores en dos meses. Yo sé que la gente todavía me está buscando, den en promoción. Así es que los quiero un mundo. Yo, ah, miren esto, enchuflé lo que no era y se me queme esto aquí, pa. Oh, pa. No había prendido la cafetera, señoras y señores, no había prendido la cafetera. Aquí hay unas galletitas, que no me acuerdo dónde las compré, estas son de enoteca, pero más chiquitas que las de aquel día, más chiquitas. Más chiquitas que las de aquel día. Yo voy a hacer un anuncio aquí de gratis. ¿Por qué? Porque le va a traer recuerdos de antaño a medio mundo, pero déjenme ver si lo encuentro, déjenme ver. Déjenme ver, déjenme ver. Déjenme ver, ¿no? Sí, lo encontré. Esto. Yo le decía jamón, ¿cómo se decía? Jamón picado, yo no sé, como sándwich. Mi mamá le decía sándwich. ¿Cuántos recuerdan estas latitas? Esto es más viejo que el frío. Y ya esto no sale allá en muchos estados, ya esto casi se agarrojo. María Caraballo. Esto es bien bueno. Pues sí, esto es bien bueno. Ahora yo cojo. Y le como un paro. Con un poquito de café con leche. Y ustedes me van a perdonar por eso, ¿verdad? Entonces. Se partieron. A veces en los supermercados y yo soy una. No cogemos las galletas porque están partidas y las partemos para comérnoslas. Pero las queremos enteras. Estas no son de manteca de las grandes. Estas son otras. Oh. Es. Puerto Rico. Hablando y gozando con mis fans. ¿Por qué meto las cucharas a la nevera? En todos los Facebook Live. Aparece todo el mundo, ¿sabes? Voy a lavarlo. Voy a lavarlo. No me quedan. Lavando. Muy bien. Muy bien. Lavado. En todos los Facebook Live me preguntan. Que por qué. Otra cosa. Para guardar esto, si no se lo come completo, metale mucho papel transparente. Que no entre las hormigas. Y mañana me lo como. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Mucha gente me pregunta. Que por qué meto las cucharas a la nevera. Meto las cucharas a la nevera porque nadie sabe que le puede pasar por encima en el escogidor de plapa. Están los propensos en cualquier sitio del mundo. Y nos vamos a despedir por ahí ya mismo. Y nos vamos a despedir por ahí ya mismo. No señorita, no quiero que te pase nada. Acuérdate que vives en Manhattan y en Manhattan está el epicentro de la enfermedad. Vamos. Muchas oraciones. Miren. Otra cosa que les quiero decir. Todo el mundo. Miren. Yo aquí estoy hablando. Yo no sé si boberías o no. Pero la gente me dice. Viña. Aunque sea en la cocina tuya. Facebook Live. Estamos pasando por una etapa bien difícil de nuestra vida. Porque los que tienen. De tantos años para acá. Nunca ni nos habíamos imaginado. Que una cosa como esta ocurriría. Tenemos que estar encerrados en las casas. Y como no es por voluntad propia. Y a veces está cinco días sin salud. Pero como no es por voluntad propia. A veces nos ensorramos. A veces a mí me dan ganas de llorar. Y yo digo. No Dios mío. Oh señor. Y los que están en los hospitales. Y los que tienen un hijo ahora mismo con coronavirus. Y los que tienen una condición. No, 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 no. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Pero la soledad. Recordándote de los amigos. De las personas que aprecian. De que a veces vas al pueblo. Pero miren. Como decimos todos por allí. Tenemos luz y tenemos de todo. Si esta desgracia. Porque esto es una desgracia humana. Nos hubiera acogido. Esta emergencia. Sin luz y sin agua. Imagínense. Sin agua en los hospitales. Y sin luz y con coronavirus. Hubiera muerto más gente. Hubiera muerto más gente todavía. Y miren que ironía tiene la vida. Cuando vinieron los templos de tierra. La gente deseaba las tormentas. Los huracanes. Ahora el coronavirus. Mucha gente dice. Prefiero los terremotos. Sabrá Dios que nos espera mañana. La gente dice. Prefiero el coronavirus. Porque con el coronavirus. Lo que tenían que hacer. Era guardarte. Pero somos tan desobedientes. ¿Verdad que sí? Pluto Carpa Cabeza. María Ramírez. Iván Vargas. Desde Humacao. Gente linda de Humacao. Pero. Hay mucha soledad. Mucha depresión. Tiene hasta cuatro videos. Véanlo. Gente, véngase. Pues bástalo. Para que la gente que esté en las casas. Pues vea. De verdad. Somos mal agradecidos. Y todavía. Estamos mejores que muchos en el mundo. Vamos a orar por todas las personas. Tira para allá. Se me había olvidado de esta plantita. Vamos a orar por todos los enfermos. Y vamos a orar porque esta pandemia aparece. Se me fundió la bombilla. Se me fundió la bombilla, amigo. Se me fundió la bombilla, amigo. Aunque no lo creas. Yo. Me voy a despedir. Hice una grabación. Ahorita, hoy. Hablando con mi gallina. Y le di un zoom. Un zoom. Para que todos la vean. Así es que. Otra cosa que hacían las abuelitas. Espérate. Otra cosa que hacían las abuelitas. Y la hacía mi hermana Diana. Cuando nos daba café. Abuelita Juana Madera. Nos hacía esto. Y qué bueno el café con espuma. ¿Verdad que sí? Ave María. Miriam Cruz. También allá. Desde la zona montañosa de Chauco.